Si quieres la comer, tirame, tirame Yo le dije, yo le tiro ahora, ni yo me Yo sigo brincando, eh Si yo me voy a ir con ruedas Si podes me toca ver que yo vuelvo a lanzar Apenas dos días, si no va a estar con los amas Ahora solo necesito un fin y si no compras Sigo contando el volar, solo un dos amas No se porque no te preso como asesino compras Tu sacones, tú ponete con el gobo, tiene más Tú vino salta al cine, fue directo al cine, fue directo al cine ¡Ok! ¡Dime, dime, dime! Bien, 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 mírame ahora Llamaste en mi flor y no veo la hora Bien, 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 mírame ahora Me mire conmigo, que se pasa de amigo, yeah, yeah Bien, mírame ahora Llamaste en mi flor y no veo la hora Bien, bien, yo cuídame ahora de pie en el mío es el pasaje a mí no se ve como un plazo un plazo un plazo mincículo tan pequeño que se convirtió en periodo yo que di la mano siempre me dio un recorro, ahora quieren curo, yo no tengo tiempo para otro deseo, me quieren ver. Maaaaaaa, no me reo ese no es mal no me quedo cuando estás ganando, no estás feliz Pero estoy envidiando Ahora dime que te dices Si me tiran y ni me conocen Miro ese mi papá lo que dice Tienes dos kilos de agua y rosé Y no tengo enemigos, solo tengo nerviosos Yo no soy un asesino, pero sin el Johnson Vivo con puto reto, rápido y furioso Voy más y más de una civil y tengo nerviosos Tengo enemigos, solo tengo nerviosos Yo no soy un asesino, pero sin el Johnson Vivo con puto reto, rápido y furioso Voy más y más de una civil y tengo nerviosos Venirse en el pino, pero no salir de buja De la H yo tengo la crema como...